Queridos hermanos, bienvenidos a la Casa de Dios para celebrar este sacramento del matrimonio. Durante toda la celebración van a haber muchos momentos para ir rezando por Sole, por José. Y es el mejor regalo que le pueden hacer en el día de hoy. Y es el mejor regalo que le pueden hacer en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!